Sí, muy bien, papito. Buen trabajo, ¿cómo lo convenciste? Solo pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó solo? ¿Qué pasó? Mamá, todo está solucionado. Ahora no hay nada de qué preocuparse. Ve a tomar tu desayuno, hijo. Te preparé panqueques, los que más te gustan. Es la mejor noticia que he escuchado en esta mañana. ¿No vienes? No, los panqueques solo son para el hijo pródigo. Vamos, Gumus, ¿qué dices? Desayunemos juntos. No, mi amor, de todas formas tengo que irme. Ya estoy atrasada. Ve a desayunar. Espérame, iré a comer un bocado y te llevaré. Buenos días. ¿Llevarías a Gumus al trabajo? Pero tomaré el segundo puente. Mejor aún, el taller está justo ahí. Queda en el camino. Como tú digas, me voy ahora, Gumus. Por favor, apúrate. Mehmet, ella no quiere llevarme. Prefiero mil veces irme sola. Con mayor razón. Es una buena oportunidad para romper el hielo. Ay, Mehmet. Uff. Uff. ¡Gracias!